Kamala Harris participó en una entrevista histórica. Todo el mundo está hablando de haberse sentado con Fox News para exponer su campaña política, su caso, y tratar de llegar a la Casa Blanca. En esta primera parte de la entrevista, que ya hicimos un video de reacción, ahí te dejo el link para que lo veas si no lo has visto, ahí hablamos de inmigración, hablamos de inmigrantes indocumentados, incluso transexuales. Muchas cosas se hablaron en esa primera parte, que fue bastante dura para ella, me parece a mí. Ahí les digo cómo pienso que se manejó la vicepresidenta Harris y candidata presidencial demócrata, además de cómo fue ese momento hostil cuando ella tuvo hasta que decirle, jejeje, espérate, déjame responder. Hablamos de todo eso en esa primera parte y ahora en esta segunda parte hablaremos de en qué se diferencian Kamala Harris y Joe Biden, si es que hay diferencias, si ella gana una posible oportunidad a la Casa Blanca, un posible mandato, ella como presidenta, en qué se diferenciaría de Biden. Además, hablamos en este caso de política exterior, su postura con Irán. Esta segunda parte yo creo que va a estar incluso más picante que la primera y por eso te invito a que te quedes. Primeramente te saludo, Rafael Bello te saluda, por favor sígueme en las redes sociales como Rafael Bello TV y también te invito a que por favor te suscribas, dale me gusta a este video para que le llegue a más personas y suscríbete al canal que ya somos casi 60 mil, queremos llegar a los 100 mil para el día de las elecciones, cuento contigo, suscríbete y vamos de inmediato con la información, porque Kamala Harris se sentó en este uno a uno histórico con Fox News y aquí está la segunda parte de esta entrevista. Vamos a ser claros, mi presidencia no va a ser una continuidad de Joe Biden, esto porque le habían preguntado de qué se diferenciaría, ella dijo no me llega nada a la mente y entonces esta respuesta me pareció que fue la parte contundente porque la primera parte que no colocamos acá porque no conseguimos el clip no fue tan fuerte para ella, pero aquí le dijo, quiero ser muy clara, mi presidencia si gano no va a ser una continuidad a lo que está haciendo Joe Biden. Interesante. Si ustedes vieron la primera parte, ahí hablamos de que ella fue muy difícil para en la primera parte de la entrevista exponer sus planes, aquí ya está encontrando la oportunidad de insertar esos planes que tiene y acaba de decir que quiere hacer un gobierno bipartidista con funcionarios republicanos en su gabinete. Ahí habla de sus diferentes planes y obviamente cortan el clip porque estamos tratando de reaccionar a lo que nos ha permitido ver, conseguir Fox News, que es la empresa que tiene los derechos de esta entrevista. Pero continuando con la política económica, el entrevistador que está haciendo su trabajo, y lo dije en la primera parte de este video, o más bien de esta serie de dos videos, él está haciendo su trabajo de ser un entrevistador hostil, porque eso es lo que hace Fox News como una candidata demócrata, ser hostil. Y continúa con la percepción de un gobierno que está percibido de manera negativa por la audiencia de ellos y la mayoría de los republicanos posiblemente. Veamos esa segunda parte de esa pregunta cuasi económica. Veamos. Hablando del gobierno de Biden y ella, porque ahora dicen el gobierno Biden-Harris. Pregunta muy débil. En la primera parte les analizaba también y les ponía una calificación. Esa primera parte de su respuesta me parece muy débil. No le están preguntando por Donald Trump, le están preguntando por usted. Y ahí es donde ella debe decir, bueno, sí, yo estoy en la administración, pero yo no soy la presidenta. Yo soy partícipe de decisiones importantes, pero al final la última palabra lo tiene el presidente. Y tiene que empezar a distanciarse de eso, de las decisiones que ella no ha tomado en esta administración, porque no ha sabido jugar ese rol de ser leal a Joe Biden, que pienso que es satinado porque se merece su lealtad, pero tiene que separarse de las decisiones que ella no ha tomado porque ella no es la presidenta del país. Ella no es la comandante en jefe y la que ordena a los militares, la que ordena al gabinete. Ella no es la que está gobernando y no ha sabido distanciarse de esa responsabilidad que se le está otorgando por ser la candidata oficial del partido, más ella no necesariamente tiene esa responsabilidad. Inteligente de la entrevista. Justi Państwo, we've always arrived to last decade, pero lo over the last decade, pero, listen, over the last decade, it is clear to me and certainly the Republicans who are on the stage with me, the former chief of staff to the president, Donald Trump, Sí, y la gente está cansada de eso. Y me parece que pudo haber tenido mejor respuesta la vicepresidenta si dice, sí, es cierto, yo he estado tres años y medio, casi cuatro años en la Casa Blanca, pero yo vivo en el ala donde está la vicepresidencia. Mi oficina no es la oficina oval, es la oficina de Joe Biden. Y aunque yo soy discípula de Biden y yo soy discípula de las ejecutores de esta administración, soy copartícipe, yo no he firmado ese cheque, yo no he firmado esa orden ejecutiva, porque quien firma esa orden ejecutiva es el presidente y ese es Joe Biden. Merece ese respeto y esa distinción. Entonces, me parece que ahí ella tuvo oportunidades, mejores oportunidades de responder esa pregunta y de traer a colación. Entonces, esas respuestas que trajo en la segunda mitad de su respuesta, en donde dice, bueno, pero Donald Trump fue presidente, no lo dijo, dijo ha estado corriendo por el último, los últimos diez años. Porque ella quiere decir que quiere distanciarse de esos diez años de retórica negativa y de lloriqueos y de que Estados Unidos es una M y todo eso que dice Donald Trump. Entonces, tiene esa pregunta. Ella sabía que podía venir y debió estar mejor preparada para esa respuesta. Creo que se merece una C más, una B menos en esa respuesta porque pudo ser muchísimo mejor. Pero vamos a continuar porque hasta ahora sigue siendo una participación fuerte en una cadena hostil con preguntas que en lo absoluto no son fáciles. Ahí están hablando de que ella piensa de los MAGA Republicans, de los seguidores de Donald Trump. Y ella dice, estúpidos, yo nunca diría algo así. Y esta parte sí fue muy, muy buena para ella y muy fuerte su respuesta en distanciarse del discurso de odio que sí promueve su competidor del Partido Republicano. Aquí viene algo interesantísimo. Escuchen esto, vean esta parte. Escuchen esta parte. Yo se lo voy a mostrar. Yo se lo voy a mostrar. He has talked about turning the American military on the American people. He has talked about going after people who are engaged in peaceful protest. He has talked about locking people up because they disagree with him. This is a democracy. And in a democracy, the President of the United States, in the United States of America, should be willing to be able to handle criticism without saying he'd lock people up for doing it. Y esto es lo que está en cuenta, que es por eso que tienes a alguien como el vicepresidente de los ejércitos de staff diciendo lo que Mark Milley ha dicho sobre Donald Trump siendo un peligro a los Estados Unidos de América. Se ha citado en el libro de Bob Woodward de esa manera, sí. Déjame preguntarte esto, señor presidente, No la deja terminar, porque como que lo tira por debajo de la alfombra. Ah, sí, 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 eso lo dice Bob Woodward en su libro. Yo iba a hacer un video de eso, pero ese día tuve muchísimas cosas de familia y no pude hacer el video. Cuando Donald Trump dijo esto, perdonen que no tiene los subtítulos, pero escuchen esta parte. Dice, tenemos dos enemigos, los enemigos de afuera y los enemigos de adentro, que en su opinión, dice él, son más peligrosos que China, Rusia y todo eso. Dice los lunáticos que tenemos acá. Adam Schiff, y ahí habla de los demócratas, los Pelosi, los Adam Schiff. Entonces, a eso es que se refiere la vicepresidenta Harris y lo llama a capítulo a Brad Buyer. Le dice, no, 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 vamos a ser más serios. Se lo dice de una manera bastante diplomática, pero lo llamó, le llamó la atención de eso. Le dijo, no, 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 eso no fue lo que él dijo. Póngame el clip que él dijo o no lo pidió. Yo lo habría pedido y le diría, ponga el clip, vamos a ser más serio. Ponga el clip donde lo dice que fue en esta misma cadena que lo dijo. Y ustedes no lo quieren poner porque no se lo han mostrado a su audiencia. Entonces, me pareció un momento bastante interesante, sobre todo porque tuvo el valor de decirle, no, 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 ese no es. Vamos a ser un poquito más serios. Ese no es el clip. Y él lo ha dicho. Y él lo ha dicho. Y entonces luego el entrevistador, que ahí me parece que hizo su trabajo de tratar de defender eso, pues dice, bueno, sí, eso lo dice Bob Woodard. Y ella le dice, sí, pero let's not diminish that. No vamos a minimizarlo eso. Continúa este intercambio. Esto es un boxeo, ¿eh? Y ahora hablamos de Joe Biden. Miren, miren qué pregunta. Joe Biden. ¿En qué momento usted se dio cuenta de que las facultades de Joe Biden empezaron a reducirse? No hay pruebas de eso, ¿eh? Yo sé que está muy viejo porque está muy viejo. Yo pienso que está muy viejo. Pienso que se le está notando ya incluso en su manera de caminar, en su manera de actuar. Pero no sabemos su estado mental. Nadie puede especular de eso. Y este señor está diciendo que sus facultades se han reducido. ¿En qué momento usted se dio cuenta? Como si es un hecho, como si tuviese pruebas de presentar eso. Y me parece que ella pudo haber sido un poquito más directa en su respuesta, pero escuche lo que ella respondió. Ahí está defendiendo el carácter, las decisiones que ha tomado. Ha sido muy cautelosa en esa respuesta. Porque no habla de sus facultades. Está diciendo, Joe Biden ha tenido la facultad de tomar esas decisiones y que son importantes para los estadounidenses. Y entonces ahí le dice, hey, Joe Biden no está en la boleta porque es una desviación de la atención real. Fíjense cómo ellos en Fox News no se enfocan en lo que está mostrando Donald Trump en sus facultades. Sin embargo, siguen todavía en yo diría que encharcados ahí como en el río, que no puede salir el vehículo patinando en la salida del río o del riachuelo. Porque está en lo dado y se quedan en el caso de Biden. Biden no está en la boleta, como que se les olvida a veces. Y ahí está trayendo a corazón George Clooney cuando habló de eso, después de ese evento de recaudación de fondos que fue también desastroso para Biden. Lo que se empezó a hablar a partir de ahí, que todos los medios conspiraron para sacarlo de la boleta. Me parece que fue una decisión atinada, pero parece que todavía Fox News no está conforme con que haya salido de la boleta. Biden a un fundraiser que pensó que no era el mismo Joe Biden que vimos en la salida de la debate. Me entiendo. Te conociste con él al menos una semana por tres y medio años. ¿No tenía ninguna preocupación? Creo que las personas americanas tienen una preocupación sobre Donald Trump, que es por las personas que lo conocen mejor. Y señores, aunque yo estoy analizando esta entrevista, lo estoy haciendo tratando de ser lo más objetivo posible, porque es una entrevista hostil y no es Joe Biden el que está en la boleta. Entonces, el responder de esa manera me parece que fue bastante astuto, inteligente y directo el que diga, no, 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 la gente tiene preocupaciones de Donald Trump que está en la boleta. Incluso los líderes de nuestra comunidad de seguridad nacional han hablado, incluso las personas que trabajaron con él en el Oval Office, trabajaron con él en la sala de situación y han dicho que no es peligroso y peligroso y nunca debería ser presidente de los Estados Unidos de nuevo, incluyendo su vicepresidente, que es por eso el trabajo abierto para él elegir otro compañero de jugador. Así que eso es un facto. Eso es un facto. Fíjense, se quedó casi, yo no le di a pausa, se quedó casi inmóvil con esa respuesta, porque como decimos en el argot popular, lo agarró con los pantalones en los tobillos. Sí, la quiso arrinconar con el caso Joe Biden, que ya no viene el caso realmente, y muy astutamente ella le dijo, sí, pero espérate, espérate, ni siquiera su candidato a vicepresidencial es el mismo, no es su vicepresidente, porque ni ese quiso apoyarlo. Y no tuvo cómo responder más que con el silencio. Veamos esta última parte, porque la entrevista no fue de una hora, fue de menos. Y hasta este punto ya vieron, ya han visto qué tan fácil, por decirlo así, qué fácil no fue esta entrevista de la vicepresidenta con Fox News. Críticos just say that you either relaxed or failed to enforce sanctions on Iran, allowing all of this money to flow into Iran, like billions in oil profits. Let's go back to Donald Trump, who pulled out of a deal that would have actually put Iran in check, and then it was during Donald Trump's administration that go towards the Iran, fíjense cómo le está hablando encima. We had an American military base that was attacked, where American soldiers suffered traumatic brain injuries, and Donald Trump dismissed them as headaches. Not to mention how Donald Trump has treated and talked about America's military and military service people, calling them suckers and losers, has diminished the significance. We're talking over each other, I apologize. And I would like that we would have a conversation that is grounded in full assessment of the facts, which includes, I think this interview is supposed to be about the choices that your viewers should be presented about this election, and the contrast is important. Yes, ma'am. And on the subject of Iran, I am offering what should be an important contrast that is presented for folks to make a decision that they feel. And there are critics who look at what the administration did and say and think differently. Madam Vice President, me están cortando ya el tiempo. Esa última pregunta fue, creo que ahí Kamala Harris, la Vice Presidente Harris, cayó en el gancho, cayó en la trampa de seguir hablándole por encima, porque ya él sabía que no la iba a dejar hablar mucho porque le quedaba poco tiempo. Le van diciendo aquí en el apuntador, los que le llamamos en la televisión, en la FB, le van hablando y le dicen, nos quedan dos minutos, porque fue pregrabada, pero se corrió como si fuese en vivo, sin edición. Se corrió inédita, tal cual, de inicio, inició la entrevista acá, como yo estoy haciendo este video. Este video no está siendo editado, lo estamos colocando sencillamente de inicio a fin y así se coloca completito, sin edición. Eso indica que se coloca íntegro, al igual que esa entrevista, según Fox News, se colocó íntegra, sin pausas comerciales ni nada. Y ya él sabía que le quedaba poco tiempo, porque tiene que entrar en el tiempo que le dijeron, porque como no hay comerciales, si te dijeron 39 minutos con 23 segundos, el productor, los productores van contando y te dicen, te quedan 20 segundos, te quedan dos minutos. Y él le hablaba encima y ella siguió hablándole encima. Me parece que eso no le juega a favor, sobre todo con una audiencia hostil, una audiencia que quiere encontrar cualquier cosa para decir, fíjense qué indecente está hablando encima de él. No ven que él está hablando encima de ella también, que su trabajo como periodista, como conductor, es también permitirle hablar a su invitada, hacerla sentir como en casa, porque es su invitada. Quitemos todo eso del medio. Me parece que la respuesta, el insistir no le ayuda, pero la respuesta es atinada, diciendo, no, porque le quitó las penalizaciones a Irán, fue Donald Trump, más bien, porque él lo sacó, él fue quien eliminó un tratado donde nosotros desarmamos nuclearmente, no permitíamos que ellos se siguieran armando nuclearmente a Irán. Y sí, es verdad, tienen flujo de dinero, pero lo han tenido de todos modos como quiera. Entonces, ese es el tipo de entrevista que Kamala Harris le acaba de demostrar a los republicanos que ella puede hacer. Ese es el tipo de entrevistas que ellos le criticaban que ella no estaba haciendo y fue a su propia casa, le dijo al lobo que saliera de la jaula y se sentó a hacer la entrevista con valor, con decoro, con gallardía y con las mejores respuestas que ella entendió que podía llevar a una audiencia que posiblemente no sea convencida ni un 1%, pero valdría la pena intentarlo. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿qué tan efectiva fue ella? ¿Habría podido ella no perder, porque posiblemente no gane adeptos, no gane votantes o posibles votantes, pero habría perdido esos, diríamos republicanos, conservadores, que habrían dicho voy a votar por ella porque Liz Cheney me lo dijo, porque, y después de esta entrevista, dirían que no? Esa pregunta se la hago a ustedes. Déjame saber en los comentarios qué te pareció. Si no has visto la primera parte de la entrevista, te invito a que la veas. Está aquí también en esta plataforma Rafael Bello TV, pero si ya la viste y viste esta segunda parte, te invito a que por favor me dejes en los comentarios qué opinas sobre esta participación de Cámara Harrison Fox News. Dale me gusta al video, suscríbete en el canal que ya vamos rumbo a los 100 mil suscriptores y queremos llegar a los 100 mil suscriptores antes de las elecciones. Ya vamos cerca de los 60 mil. Con tu apoyo llegaremos rapidito. Recuerda, por favor, que puedes enviarnos mensajes, llamarnos y dejarnos mensajes de voz a través del 914-502-9222. Y además también puedes ser parte de nuestro grupo de WhatsApp. Escanea ese código. Si tienes un dispositivo que puedas hacerlo, escanea ese código QR para que seas parte de nuestro grupo de WhatsApp y también nuestro canal de Telegram escaneando este código QR que te estoy colocando en pantalla. Disculpa que estos videos fueron más largos. Te agradezco tu atención y tu sintonía y nos vemos en la próxima aquí a través de Rafael Bello TV. Suscríbete, puedes hacerte miembro también, dale a Join, únete y apoya este periodismo independiente que estamos haciendo para ustedes.